Música Han pasado 17 minutos de las 6 de la tarde, momento ahora de saludar, de darles la bienvenida a Cristina Giacoboni y a Pablo Dema. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Vamos a charlar un poquito sobre este encuentro de poetas, escritores y también lectores, editores y lectores. La edición número 13 que se va a realizar en el marco de la Feria del Libro y también, por supuesto, en ese marco, en ese contexto de lo que es el aguante poesía. ¿Cuarta edición es así? Sí, en realidad es la edición número 13 de la aguante poesía, que es el encuentro de poetas, editores y lectores de poesía. Y es la cuarta edición de la aguante poesía va a la escuela. Claro, perfecto. Es un proyecto complementario con el cual visitamos las escuelas de Río Cuarto. Bien, eso nos llamó mucho la atención respecto de la cantidad de actividades que están programadas, organizadas. ¿Algunas ya empezaron? ¿Es así? Sí, exactamente. Las actividades en las escuelas, que son como una suerte de previa del encuentro de poetas, empezaron el viernes 27 de septiembre, el último viernes, en la Escuela Nacional. Y estamos teniendo más o menos una actividad o dos por día en distintas escuelas. ¿Niveles primarios, secundarios? ¿Cómo lo están trabajando? En la Escuela Media, en general. Secundario. Sí, secundario. Porque el aguante poesía surgió primeramente como un evento en el marco de la Feria del Libro. Bien. Porque la Feria del Libro tenía como un espacio medio marginal para la poesía y esta idea de hacerle el aguante a la poesía un poco surgió ahí como una anécdota de un primer encuentro y después fue como creciendo. En un momento se desvinculó de la feria y tuvo como un evento aparte y ahora se volvió este año a integrar a la feria. O sea que el aguante poesía, propiamente dicho, va a ser en el marco de la feria el 11, 12 y 13 de octubre y todas estas actividades son como en el marco preparación para ese momento. Perfecto. Ahora, va a la escuela, este aguante poesía es una cuestión enfocada directamente con los chicos. ¿Es así? Sí, totalmente. De lo que se trata es, bueno, hay distintos poetas locales, generamos encuentros, digamos, con ellos en las aulas de las escuelas con diferentes grupos, como decía Pablo, todos de escuelas secundarias, ¿no? Pero bueno, tratamos de que sean escuelas de distintas modalidades, de distintos territorios, donde los profes vienen trabajando alguna propuesta de lectura y de escritura de poesía. Bien. ¿Y cómo es el tema de llegar o tratar de llegar a los chicos del secundario con la poesía, la literatura, el tema de la lectura, que otras veces por ahí con otros referentes, con otros invitados en estas épocas de las tecnologías que todos los días nos desbordan, al menos hablo por mí, ¿cómo se llega en ese contexto? Bueno, en realidad se va armando como una trama, digamos, porque muchos de los que, no sé, escribimos o intentamos escribir poesía, también tenemos relación con el mundo del libro, con la edición. Como es un objeto, digamos, así cultural, la poesía que requiere trabajo, digamos, y por ahí funciona gracias al empeño de quienes la hacen, de sus hacedores, digamos. Entonces, uno se transforma en escritor, editor, difusor, feriante. Y también tenemos relación con las instituciones y con la educación. Así que en esa trama de actores que somos los docentes, los escritores, los editores, se fue armando esto de ir también a las escuelas, porque muchos de los que escriben también son docentes, somos docentes. Los egresados de la carrera de letras están insertados en las escuelas. Entonces, bueno, vamos armando una red y todos estos días previos al momento del aguante vamos visitando las escuelas. Y, bueno, ahí la protagonista es la poesía, es la palabra, así que tratamos de no apelar a ningún, aunque se podría hacerlo, pero no apelar a ningún elemento así extra. Y la idea es encontrarnos cara a cara con los chicos y, en algunos casos, ellos trabajan poesía como contenido y escriben algo y nosotros nos enteramos de qué hacen ellos, nosotros a su vez mostramos lo que hacemos nosotros. En otras ocasiones, nosotros llevamos algo para leer que nos ha gustado, que nos ha marcado, que queremos compartir. Y así se va armando un intercambio muy lindo. Hoy, por ejemplo, el de esta mañana, terminó, aparte con la poesía, con música, con guitarreada, con unos collages que nosotros hicimos con versos que habían escrito los chicos. Así que, bueno, en cada encuentro es un mundo de posibilidades. Claro, un mundo de posibilidades. Vos lo decías, Pablo. Cristina, hay momentos, hay que dedicarle más tiempo a esto que tiene que ver con la cultura, con el arte, con esta forma de expresarse, ya sea en lo que es el colegio, con los pibes o también, bueno, cada uno en nuestra vida cotidiana. Sí, totalmente. En este caso, como decía Pablo, la verdad es que nosotros hacemos esta apuesta porque hay algo que ya está sostenido en las escuelas, que es el trabajo diario de profes y estudiantes. Y en general, los profes que integran el proyecto son profes comprometidos, como con esta militancia cultural, digamos, que un poco trasciende las fronteras del aula, pero que tiene ahí un anclaje fundamental en el sentido de democratizar los bienes culturales. Frente a ese prejuicio de que la poesía es algo difícil, es algo para pocos, es algo que puede circular solo en algunos lugares. Bueno, tenemos esto, ¿no? Profes que están comprometidos con acercar todas las posibilidades de la palabra, que es nuestro campo. Nosotros somos profes de letras. Acercar todas las posibilidades de la palabra a sus estudiantes. En ese caso, sí, la música, el rap, digo, los chicos, los chicos leen mucho, pero también tienen sus propias manifestaciones que participan en el aula de toda esta trama también y está bueno lo que se genere en ese diálogo. No, seguro, seguro, seguro. Es un aprendizaje mutuo, imaginamos. ¿Todos podemos escribir poesía? Bueno, nos parece que en algún punto de nuestras vidas todos necesitamos hacer algo con el lenguaje que va más allá de la comunicación. Creo que a todos nos ha pegado un poema, que todos hemos sentido en algún momento que hay algo que quisiéramos transmitir con palabras, no para decir una información, sino para ir hacia otro lugar. Y también tiene una dimensión lúdica, digamos, la poesía. Entonces, en ese sentido, en un momento así formativo, creo que todo el mundo se ve tocado y seducido por la poesía. Y después, bueno, está en cada uno seguir un camino de lecturas, de talleres, entre otras actividades en el aguante de poesía. Justamente hay lecturas por ahí de autores más consagrados o de algunos que vienen de otras ciudades. Pero también de algunos autores que están iniciándose. Una cuestión muy importante para la gente de la poesía son los talleres. Los talleres y las revistas. Los talleres serían ese lugar donde la gente que tiene interés de ir un poco más allá con la escritura, se junta con alguien que coordina y que tiene más experiencia y trata de, bueno, de desarrollarse más. Entonces, parte de esa actividad se va a ver en el aguante de poesía. Y también revistas, porque las revistas son un medio de difusión y de, no sé, de crecimiento para la poesía importante. Nosotros tenemos unos amigos de Buenos Aires que tienen una revista que se llama La Guacha, que es así como muy provocativo su título. Es como una interpelación a la idea de que la poesía es algo muy puro, muy elevado. Entonces ellos sacaban como algunas imágenes así que interpelaban mucho en la revista. Ellos van a presentar esa revista acá, un número de la revista, el último. También hay una revista que se llama Palabra de Poeta de Córdoba, que también se va a presentar en el marco del aguante. Así que recorremos todas las, como todas las dimensiones. Nos va a leer gente de la SADE, gente de la Sociedad de Escritores Argentinos. Bueno, un montón de variantes como para alimentar un poco ese fuego que es el de la poesía. Seguro, seguro se entiende. Bueno, respecto de lo que es el encuentro general que decís vos, Pablo, y puntualizando en la cuarta edición de El aguante de poesía va a la escuela. Cristina, ¿algunas actividades más previstas para los próximos días en los colegios antes ya de comenzar con esa décima tercera edición? Sí, totalmente. Como te decía, prácticamente todos los días hay una o dos actividades. Empezamos el viernes en el Nacional, ayer fue en la Granja Siquem, esta mañana en el Pizan Pantaleón, la experiencia que contaba Pablo. Ahora salimos de acá y nos vamos para el Senma de Barrio Alberdi, Remedios de Escalada de San Martín. Mañana en la Escuela Proa, el jueves en Ciudad Nueva, y así, digamos, prácticamente una escuela por día. El viernes tenemos una actividad en el Club Juan Bautista Alberdi, que es la única que es una biblioteca popular. De Ciudad Sino, bien popular el recorrido. Totalmente, sí. Tratamos, bueno, en ese sentido, sí, en esta perspectiva de jerarquizar la poesía, de sacarla de los recintos habituales, de llegar a todos lados, ¿no? Bien. Así, hay escuelas especiales, hay escuelas de jóvenes y adultos. El miércoles que viene, algunos poetas van a estar visitando la Escuela del Servicio Penitenciario. Ah, mire, qué bien. Bueno, tratamos, sí, de llegar a lugares donde habitualmente tenemos el prejuicio, a veces, de que la poesía no está, y en ese sentido la escuela es fundamental. Exacto. Pablo, y volviendo ya a la edición número 13, ¿qué cantidad de poetas, editores, en estos múltiples roles que tienen, que vos mencionabas por allí, piensan congregarse en estos días? Bueno, tenemos algunos actores, digamos, locales, como te dije, los de la SER, de la SADE, los chicos del taller de Verso Raíz, que coordina Elena Berruti, los amigos de Buenos Aires, de la revista La Huacha, un editor que viene hace mucho tiempo y que le ha dado mucho espacio a la poesía, que se llama Carlos Pereiro, que es de Ediciones del DOC, que es un editorial que ha publicado mucha poesía, en épocas en las que era muy difícil por ahí publicar, porque es un género que no tiene como una línea comercial, digamos, importante. Entonces, es importante ese trabajo que hacen los editores, de trasladarse, de traer a sus autores, de acompañar. Bueno, también vamos a estar haciendo la presentación de dos videos de una videoteca de poetas cordobeses que organiza el área de literatura de la Casa de la Cultura de Córdoba. Y en esta ocasión se hicieron dos pequeños documentales del poeta José Di Marco y de Daila Prado. Entonces, se van a estar mostrando esos videos, con la presencia también de un poeta y un traductor de Córdoba, que es Leandro Calle, que también después va a leer. Vamos a tener un cierre musical el domingo con Miguel Ángel Toledo, que es un poeta... Con el negro Toledo, poeta que pone música. Que bueno, que nosotros en este rol de editor, digamos, que te decía recién, publicamos casi todas sus canciones y su poesía en tres volúmenes. Así que, bueno, cada vez está más integrado al mundo de la poesía. Pablo, ¿y en qué lugares va a ser todo esto? O lugar. Sí, esto va a ser en el Andino, en la sala Alberto Pinto, en la herradura del Andino, y bueno, en esos lugares. Está bien, en los escenarios que se enmarcan en las actividades de la Feria del Libro. Sí, me están faltando los detalles de la gente de Córdoba. De las presentaciones musicales, va a haber una presentación de un dúo que se llama Iuna de Coco, Aime Zárate y Camila García Reina. Son dos artistas de Córdoba, Camila es poeta y Aime es música y hacen como un espectáculo poético musical que va a estar también en la programación de La Guante. Bueno, perfecto. A los dos, muchísimas gracias. Esperamos, por supuesto, de que la decimotercera edición salga de la mejor manera posible. Sabemos que así va a ser. Y que esto que tiene que ver con los colegios, como una de las actividades que se desprende, siga teniendo éxito también y que se pueda cultivar mucha cultura con los chicos en los colegios y que todos, en definitiva, podamos de alguna u otra manera estar cada vez más vinculados al arte, que en definitiva es una manera de expresarse. Muchas gracias a los dos por venir. Muchas gracias. No, por favor. Así hablábamos con Cristina Giacobone y Pablo Odema, dos de las personas que están trabajando y muchos, junto a otros más, por supuesto, en lo que es La Guante de Poesía, la edición número 13, para quienes editan, para quienes se dedican a las cuestiones más vinculadas a la producción, por así decirlo, y por otro lado también en lo que hace a la tarea en los colegios con La Guante de Poesía va a la escuela. Seis y media de la tarde. Hacemos una pausa rapidito y ya seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!